¡Directamente de la Escuela de Bocriti, asistente Chino de Vila! En la escuela puntuaria de la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¡Conses Magnús! El referido de este encuentro, el ya querido, reconocido, Johnny el Guapo. ¡Puro mamado por arriba! ¡Magnús! ¡Magnús! ¡Alto señal, señor, cuando se lo dicen! ¡Vámonos! ¡Vámonos con las acciones! ¡No, no, no! ¡Potre choco ni se metan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yaaaaaack! ¡YAaaaack! ¡yaaaaack! ¡Yaaaaaack! ¡yaaack! 1, 2... ¡yaaaaack! ¡yaaah! ¡no te ríos vas güey! ¡jajaja! ¡estás haciendo bolitas! está frío está frío déjalo está frío ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡México! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 Sayaniu ya!